Línea Estratégica Número 2 en la Ruta Dulima para el Cambio Climático Está orientada a la producción sostenible para la adaptación y mitigación del cambio climático, así como el apoyo en el conocimiento y la reducción de riesgo en nuestro departamento. Manos al Agua, Cuencas para la Gente es muestra de ello. Un proyecto que adelantó acciones de recuperación ambiental comunitaria para minimizar impactos y riesgos generados por la población asentada sobre 15 quebradas en 17 zonas de Ibagué, con un trabajo comunitario que vinculó 286 auxiliares de campo de estos sectores. Un proyecto Cortolima Siembra tu futuro adelantado de la mano con la comunidad. Hemos venido adelantando cuatro programas de los cuales son sensibilización ambiental, también estamos desarrollando lo que son plantaciones para reforestar este sector, también estamos adelantando lo que son recolección de residuos sólidos, estamos desarrollando lo que son obras de bioingeniería para contener la talud de la tierra y que no afecte el cauce de la quebrada de OIMA. Con la gestión del riesgo mitigamos amenazas derivadas del cambio climático. Actualizamos 11 planes municipales en acciones de reducción de riesgo y de manejo de desastres. Fortalecimos 25 consejos municipales de gestión de riesgo y realizamos cerca de 500 visitas técnicas para atender árboles en amenazas. Sabemos que la producción sostenible y el consumo responsable es el mejor camino para la adaptación y mitigación del cambio climático. Por eso invertimos en 2020 cerca de 4 mil millones de pesos en la instalación de 153 filtros verdes para el manejo de aguas mieles del café, la asistencia a 84 biogestores para la producción de biogas y bioabono, realizamos alianzas para la recolección de más de 16 toneladas de elementos post-consumo, instalamos más de 660 huertas caseras con técnicas de agricultura de conservación y a través de nuestra estrategia regional Tejero Verde-Tolima fortalecimos y desarrollamos iniciativas de negocios verdes y biocomercio como el fomento de alternativas económicas de producción. ¡Gracias!